Buenas a todos y bienvenidos al canal Gran Capi. Hoy toca VRC. ¡Ya! ¡No voy a destruir la luz! Los vampiros han sido exterminados de la Tierra. Pero solo unos pocos han superado las hordas humanas. Tomamos la piel de un vampiro, donde se combina la acción con la aventura y supervivencia, en un mundo abierto, estilo gótico, con elementos de RPG y crafting, donde podemos farmear materiales habituales, como madera, piedras, pieles, etc. Tanto como los materiales específicos del universo vampírico creado. Como huesos, sangre, polvo de tumbas. Todo ello para construir nuestras primeras armas, armaduras y herramientas. E incluso nuestra base. A los miembros de este mundo les podemos chupar la sangre, la cual, acumulada en tu poder, tiene niveles. También deberás huir de tu enemigo eterno, el Sol. Cuando vences a los jefes, vas a obtener una de las cosas que más vas a disfrutar. Sin hacer spoilers, tu personaje obtendrá su forma, es decir, la transformación del jefe enemigo. Esto nos ayudará a obtener ventajas, como velocidad animal, especialidades como forjar, pescar, etc. Será esencial para avanzar en el juego. Y recuerda, despiértate como un vampiro y domina tus habilidades. Y desata tus poderes malignos para ser el señor vampiro. Hasta pronto. Y desata tus poderes malignos para ser el señor vampiro. Y desata tus poderes malignos para ser el señor vampiro. Y desata tus poderes malignos para ser el señor vampiro.